A través de la ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, Colombia adoptó el marco normativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes, armonizando con ello la legislación con los postulados de la Convención de los Derechos del Niño. Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional se propuso la meta de atender integralmente a los niños y niñas de 0 a 5 años y acorde con este objetivo, se expidió el documento COMPES Social, Política Pública Nacional de Primera Infancia como una prioridad y de obligatorio cumplimiento en entidades territoriales como departamentos y municipios. El programa PAIP Institucional es un programa de atención a la primera infancia, es un programa integral donde los niños que están en nuestro programa no pagan ningún tipo de matrícula ni de pensión, es totalmente gratis. Los convenios aportan el dinero para los materiales, para los refrigerios y para todas las actividades que se realizan en el jardín. Este programa que funciona en la sede primaria de la Institución Educativa General Santander está realizando su proceso de inscripción y si está interesado debe tener en cuenta los siguientes requisitos. La fotocopia del registro civil, la fotocopia de las cédulas de ambos padres al 150%, la fotocopia de la EPS, la fotocopia del CISBEN, este debe tener un puntaje inferior a 50%, la fotocopia de la curva y desarrollo y crecimiento actualizado, la fotocopia del carné de vacunas, el certificado visual, certificado auditivo, certificado ontológico, las tres fotos 3x4 fondo azul, dos carpetas tamaño oficio con gancho y un kit de aseo que consta de cepillo, portacepillo, vaso plástico, crema dental pequeña y una toalla pequeña, todo totalmente marcado. Quiero recalcar que no podemos recibir carpetas incompletas para evitar posteriores inconvenientes. El objetivo de esta política denominada por el Gobierno Nacional, Colombia por la primera infancia es promover el desarrollo integral de los niños, fortalecer y aumentar las coberturas de educación inicial y promover prácticas socioculturales y educativas que potencien el desarrollo integral. Los padres de familia interesados en inscribir sus hijos que hayan cumplido los cuatro años de edad deben tener presente que solo hay 30 cupos disponibles y las inscripciones se realizarán hasta completar dicho número. Mayor información Jardín Gabriela Mistral o comunicarse a los teléfonos 316-765-0230 o al 312-746-3466.